Esta historia está basada en hechos reales, relatada por el señor Juan Pérez Flores. Corría la época de los 70's en un pueblito de la Sierra Norte de Puebla, perteneciente al municipio de Tetela de Ocampo. La mayoría de las comunidades no tenía electricidad, a muchas todavía no llegaba la carretera. En la radio sonaban artistas como Rigo Tobás, los tríos y la música ranchera. Se acercaba la época de carnaval, en todo el municipio eran aproximadamente tres danzas de huehues, no había festivales, era la época de oro de carnaval, cuando el carnaval del huehue era realmente carnaval. Las danzas bailaron, y así pasaron los días hasta llegar el día del remate, un día antes del miércoles de ceniza, martes, como siempre se acostumbra. Todo era felicidad en aquel pueblito, sonaba el cuerno a primera hora. Los huetes empezaron a tronar en el cielo. Los huehues se reunieron en el lugar de siempre. Después de esperar, la danza estaba completa, pero llegaron dos huehues que nadie conocía. Eran los únicos diferentes, tenían sombreros de charro. Tenían las máscaras más hermosas, pero su grito era muy feo, que a todos llamó la atención. El día transcurría y todo parecía normal. Lo que empezó a llamar la atención de la danza y los organizadores, es que aquellos dos huehues no recibían refresco, tepache o pulque. Lo más escalofriante, es que durante todo el tiempo no se quitaba ni un segundo la máscara. Eso le empezó a llamar la atención a la danza de huehues. El carnaval seguía hasta llegar con el son de las décimas. Cuando dicen los besos, iban a colgar al caporal o algún integrante de la danza que cumpla 7 años. Pero la danza empezaba a hacer planes de colgar a los dos huehues extraños. El tata dio la orden de tumbarlos, pero estos dos huehues empezaron a correr, y no por un lugar bonito, sino para el voladero. Se aventaron al vacío. Ahí se dieron cuenta que habían bailado con el mismo diablo. Yo soy el compa Juancho, esto es Radio Tehuanta, nos vemos hasta la próxima.